hola amigos bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy mi amistad se viene de carro campeones el día de hoy andamos aquí en Aguachapán de donde yo soy, Aguachapanea Aguachapanea como dijo Perón, ¡Ajúa! es que iba a decir a Judas, pero no me equivoqué bueno ya saben que yo soy de aquí de El Salvador de Aguachapán y el día de hoy como les decíamos que Aguachapán está en las fiestas patronales venimos a la feria ganadera feria ganadera de Aguachapán o sea no es que sean todos los caballos de aquí, hay de diferentes entonces estamos escuchando que hay un poquito de música si hay mucha música solo les vamos a dejar ahí unas tomas yo con gorra, es que no tengo sombrero sombrero, tenía que traerla Sofía no tengo sombrero, como no tengo sombrero me puse gorra cabal a mi le vale madre le vamos a dar pronóstico le vamos a dar pronóstico de clima aquí hay un viento que vieran si no nos agarramos bien hasta hasta por allá nos puede llevar el y botas tampoco me puse Antonio anda su aguita porque andaba sequía andaba sequía ajá así que vamos a ir a ver ahí dice que paga 5 dólares vale la entrada cuando van a entrar así de gratis 5 bolitas vale la entrada la música así que vamos a andar con cuidado porque fíjense que hay música recuerden que a la música no le gusta nada pero si nunca quitan la música le vamos a hacer como unas tomas no más si ahora es la primera vez que en este canal se les va a mostrar lo que es la feria ganadera de aguache pan así que ya le vamos a mostrar y esos botines pues los grandes botines anda la sofía ahorita vamos a ir a ver pues para la mucha ya entramos supuestamente era las 2 pero es aún como las 2 y media como siempre los salvadoreños somos bien imputuales vos pero no nos cobraron y Antonio diciendo que se pagaba pero yo en playna yo no cobro nada yo vigiando yo creo que se entra para entrar ahí donde va a ser el mero jarimeo yo creo que hay hijos de si ya pagas para entrar si no lo ves de aquí afuera pero de aquí afuera no se ve muy bien pero dijeron que a las 2 ya va a empezar y a las 2 y media si ya sabes como somos los salvadoreños como los salvadoreños somos puros que decimos a una hora y damos a otra aquí esta como el establo donde estan las vaquitas ah si correcto así hablan de república dominicana miren este es un caballo ahi esta una vaquita no 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 miren muchas vaquitas me dijo esa plaquita aqui esta que venden yo me imagino que les han traido de venta si aqui si vos queres dos de esos mira esta esta bien chola y ahi les dan comida si pero aqui para eso las traen si vos queres un lote no se cuanto ahi estan los bichos que van a cantar otro ratito ah otra cosa que te iba a decir viste como estaba el parque y ahi esta un caballo mira miren ve fíjense que hoy esta cerrado el parque hoy es el mero mero pero el mero mero de los mero mero días si primero dios un dia ya sabe porque no ah no es que mira lo malo la lastima se cariña uno con los animales a este caballo eso si pero aqui anda solo gente con sombreros y yo con gorra y todo pero yo pensé que iban a y estan vendiendo carnes chorizo ah si todas aquellas champitas son de que estan vendiendo ajá asi que ya les vamos a hacer otras tomas de aquí como vamos a dar aquí ajá asi que ando agarrando el telefono bien porque ya siento que la misión es que la sofia se suba un caballo ya vamos a ver en cual a subir si no que se den una vaca de estas te suben ajá y me da una patada ahi esta donde? pague los cachos que voy a pasar un dia ah caballo esta la vaquita de eso tomamos las leches se vea bien negrita mira acá porque sera que en estos lugares siempre hacen feria de ganadera en todos los pueblos en santaana te acuerdas la vez que te acuerdas la vez que fuimos a santaana? no pero es que en santaana la caminata que fue de caballos ahi habia porque ah si asi que a ver caballos de escuela una gran espatota asi ajá asi que yo creo que vamos a entrar ahi no se vamos a ver y nos cobran entrada muchas no la entrada no yo creo que solo cobras para entrar al circulo por eso le van a hacer la instruccion pero ahi pego un gran solazo y vamos a llevar su olbo si por eso se trae el sombrero con gorra ah por eso se trae el sombrero con gorra ah por eso se trae el sombrero con gorra aqui va aqui esta uno de los caballos ese esta bien bonito yo creo que si le vamos a poner sonido no yo creo que le vamos a poner sonido pero si no le pongo sonido ah pues si pero ahorita sigue grabando mira el pelo lo tienen mejor que yo no ese de la cola si se aporta vaya mucha miren el esta escuchando música y esta bailando la cola mira el pelo pura la que me pongo yo quizas de ahi la saca ah imaginate el nombre estuviera bien bonita ahi estan uno mira este la cola mira que el bailando esta el solo donde escucha la musica y nadie le esta diciendo bien porque eso si es de adorno si yo si quisiera tener un caballo algun dia voy a tener un caballo hay mas alla pero es que alla esta mas fuerte la musica bueno ya vamos a ver luchar despues mira uy chica puede bailar mas que yo yo no puedo bailar enséñenme caballito para ahi andamos aqui andamos aqui hay mas caballitos para los suscriptores que me acaben de saludar desde metapan y han traido un caballo tambien ah puya ahorita vamos a ir a ver mas caballos aqui andamos viendo todos los caballos aqui muestra ajá mira de ocalito donde es que no ha combinado otra lado no esta van a en cual te vas a subir Sofi te vas a subir en alguno mira ese la caja el coradito que le han hecho donde lo andan cargando cual es el que te dieron los subcriptores que era de ah mira estos estan bonitos este ah chica este te dijeron que era mira el pelo que hermoso que bonito este si mira que hermoso saber de que raza es va no osea estos no son de este pais hacen osea cuando los consiguen de otro pais y sacan raza asi pero mira asi como este animalito cuanto crees que puede valer un caballito de esto no se este vale unos 20 mil dolares asi como esta pero el pelo miren ve si y ese es un lujo mira aquel otro que esta amarrado allá ve vaya ve muchas miren ahí estaban estos son salvadoreños hay hay otros mas hay de diferentes razas pero nosotros no las conocemos y estos palos no se de que son pero si estan bien grandes ah bien ese es ahi esta ese blanquito no ve ahorita calmaron miren este blanquito mucho y es caballa o como le dicen a las hembras yegua y hoy es caballa o caballo por eso te digo es caballa o es caballo te iba a decir es el yegua y este tambien es yegua miren este amigos que supuestamente venimos tarde ya los habian exigido solo falta el jaripeo pero ese va a ser mas tarde que montan caballos y hacen bailes y otros que montan toros y a ver cuanto tiempo dura en el toro y asi si porque la exhibicion ya de los caballos ya terminó ajaa asi que asi anduvimos aqui ajaa es que en la mañana creo yo que era pero les vamos a mostrar otros videos de diferentes formas asi que nos vemos en un proximo video se cuidan adios adios